Soy el Dr. Vargas y bienvenido a un video más aquí en mi canal. Te quiero agradecer por tomarte el tiempo de ver cada una de mis conferencias. El video de hoy va a ser un poco diferente a los demás ya que te voy a hablar sobre la enfermedad del vitilín. Si fuiste detallista te debiste haber dado cuenta de que yo sufro y de que yo sufrí del vitilín. Y ahora mismo tengo unas microlesiones en mis manos. Pero eso no fue todo el tiempo así. ¿Sabes? Anteriormente como puedes ver en estas imágenes yo tenía vitilín tanto en mis manos, en mis brazos, en las piernas, en mis pies y en mi rostro. Yo pasé de eso a esto gracias a muchos tratamientos que tuve y a unos cuantos que de verdad fueron mi salvación. Así que me abriré con todos ustedes para hablarles un poco de esta enfermedad. El día de hoy te voy a hablar exactamente sobre qué es el vitilín, por qué se da y cómo es que la ciencia nos dice que deberíamos tratarlo. Y en un próximo video te voy a hablar de mi historia de herida y cómo me he curado. Así que si quieres saber cuál es mi historia por favor házmelo saber en los comentarios. Y si conoces a alguien que padezca de esta enfermedad por favor compárteles este video. O si tú, ahora mismo el que me estás viendo, padeces de vitíligo, por favor quédate. Estás en el video correcto. Puede que te sientas incómodo hablando o escuchando sobre este tema. Al igual que tú, yo sé que se siente tener el vitíligo. Pero créeme cuando te digo que vas en el camino correcto. Bueno, como puedes ver en todas las fotos que te he mostrado, yo sufrí del vitíligo desde muy chico. Y tenía aproximadamente un compromiso del 80% de mi cuerpo. El vitíligo va a ser una enfermedad crónica causada por la despigmentación de la piel. La cual va a desencadenar una pérdida parcial o completa de los pigmentos en tu piel. En pocas palabras, va a ser la pérdida del color o la tonalidad en tu piel. Bueno, entonces, hoy por hoy esta enfermedad puede afectar a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Es decir, que no va a tener una edad específica, pero sí un factor predisponente. En mi caso, fue desde mí. Ahora, dependiendo a la edad en que te afecte, va a depender el tratamiento. Pero hey, no nos desesperemos porque sí hay cura. Hay que tener muy claro que esta enfermedad no es terminada. Pero sí va a causar problemas emocionales a causa de las afectaciones de la estética del cuerpo. Para nadie va a ser un secreto que al ser diferente vas a ser el centro de atracción de forma negativa a cualquier lugar en el que tú estés. Existirán muchas personas que te harán bule y maltrato psicológico, pero también van a existir esas personas que te querrán como eres. Ahora, estas lesiones las podemos encontrar en los párpados, en las axilas, en los brazos, en las piernas, en la zona genital o en lo... En fin, en cualquier parte de tu cuerpo. Por lo general, van a ser totalmente asintomáticas y comienzan como una única mancha, la cual va a ir agrandándose progresivamente por todo tu cuerpo. Pero bueno, ¿cómo sabemos qué tipo de vitíligo tenemos? Van a existir cuatro tipos de vitíligo. Está el vitíligo localizado, el cual va a ser aquel donde va a aparecer en las manos o en el rostro. El vitíligo segmentario, el cual va a ser aquel donde las manchas se van a encontrar en cualquier forma y quienes se van a segmentar en distintas partes de un mismo lugar. El vitíligo generalizado va a ser aquel en el cual van a aparecer varias manchas en diferentes zonas del cuerpo. Y el vitíligo universal va a ser aquel que se extiende por casi toda la superficie del cuerpo. Pero bueno, hablemos un poco sobre sus causas. Pero no hablemos del vitíligo como una enfermedad. Una vez entendamos que esto no es un mal, que las emociones nos van a ayudar, que si te estresas o te mantienes triste va a empeorar tu crisis, ten por seguro que te vas a curar. Entre los factores que pueden influir van a estar las causas hereditarias, donde va a existir una probabilidad muy grande si tienes familiares que padecieron o que padecen del vitíligo. Las causas autoinmunes, donde tus linfocitos te van a atacar a los melanocitos, ya sea matándolas o inactuándolas, lo cual va a producir la despigmentación o el estrés emocional, el cual va a ser el factor más común y por lo general va a ser el desencadenante de cualquier tipo de factor. Ahora, ¿cómo lo podríamos tratar? Por lo general, tu médico de confianza va a tratarlo con cremas. Estas cremas son las que poseen cortisona o las inmunomoduladoras, como lo sería el tacroilón, la luz ultravioleta y la oxigenoterapia por cámara hiperbárica. Entonces, no te sientas triste ni deprimido. Tómame a mí como ejemplo. Yo sufrí del vitíligo y como puedes ver en estas imágenes o aquí, estas son mis secuelas. Esta es una enfermedad crónica que va a atacar a tu estado de ánimo y a tus emociones, así que no la dejes hacerlo. Entre las causas de mi desigmentación va a estar el estrés. Entonces, yo pasaba constantemente estresado. Mi vitíligo era característico porque se encontraba en mis brazos, en mis piernas, en todo mi rostro, en mis orejas y en mis párpados. Yo alcancé a utilizar todos los tratamientos habidos y por haberme el vitíligo. Utilicé las cortisonas, los inmunomoduladores, las cremas a las cámaras hiperbáricas, las luces ultravioletas y muchos tratamientos caseros. Antes de irme, si quieres hablar con alguien sobre este tema, por favor déjame un comentario. O, si quieres hablar de forma mucho más personal, puedes escribirme en una de mis redes sociales, ya sea Facebook o Instagram. Ten por seguro que te responderé en el menor tiempo posible. Y si quieres que haga la segunda parte de este video, donde te hable sobre mi historia y sobre cuál fue el tratamiento que me ayudó a mí para curarme, del cual yo tengo fe porque fue el que logró pigmentarme, déjame un like y házmelo saber en los comentarios. Soy el Dr. Vargas y para mí fue un completo placer haberte hablado a ti sobre el perfil. Por favor, me gustaría recomendarte que disminuyas tu estrés y sonrías mucho más. Una sonrisa se hace mucho más que múltiples tratamientos.